Con maquinaria municipal hoy se comenzó a mejorar el camino de acceso a la polémica Playa Esperanza que ha generado una larga disputa judicial, precisamente por el trazado que cubre el ingreso de los bañistas quienes transitan a solo metros de viviendas de veraneo de alta plusvalía mientras los propietarios particulares implicados en la disputa anuncian tomar acciones legales en contra de quienes han actuado en este movimiento de tierras. Así lucía hasta hace algunas semanas esta terraza levantada sobre la playa del lago Colico en la comuna de Cunco y la que fue motivo de críticas y sanciones de la autoridad marítima que ordenó su demolición inmediata. Así lucen actualmente los cimientos de solo uno de los puntos de conflicto entre los propietarios de estas costosas residencias de veraneo y las familias que por más de 40 años han reclamado el libre acceso a la playa El Rincón de las Hadas. Hoy verdadero descubrimiento veraniego en medio de la pandemia. El año pasado me dieron el dato de esta playa, vinimos con mi papá, familia y la playa es súper bonita, está bien limpia, así que decidimos venir de nuevo, además que está cerca de Temuco. La primera vez que venimos con mi familia, siempre veníamos a la playa que está mal enfrente y está buena la playa, porque se ve poca gente igual, la gente responsable, se gana con su respectivo espacio, está bueno, bonito. Es un precioso lugar, quedamos fascinados la primera vez que venimos y decidimos venir a vivir acá con toda mi familia. ¿Cierto hijo? ¿Y ahora disfrutando del verano? Sí, aquí, pasando mucho el calor. Nos criamos a la orilla de la playa y crecimos, después nos venimos a este lugar acá, este era nuestro lugar, antes aquí nosotros, antes que llegaran los señores del lago acá, era nuestro lugar donde cruzábamos, veníamos a tener acá nuestros encuentros con la gente, así es que feliz de poder que se ha logrado una meta de poder llegar al lago nuevamente, por muchos años que no podíamos llegar acá. Yo he estado, que ya sé, ellos salen, ahí no salen. Pero fue únicamente y luego de una encendida sesión en el Consejo Municipal de Cunco que se consiguió lo que parecía imposible. Estamos en la razón, debieron desarmar el muelle ya que no estaba ni regularizado, no tenía un permiso de obra correspondiente, recepción final, cosa que desde la municipalidad tampoco han hecho muy bien el trabajo como para regularizar estos temas, que todavía tenemos muchos casos más de esto. Desde el año 2013 nosotros ingresamos la primera denuncia y hoy día, bueno, el día de ayer, se tomó la determinación de trabajar en el camino y, bueno, hacer lo que corresponde y como corresponde, con maquinaria pública en el camino público. En efecto, se confirma que para lograr el acuerdo hubo hasta funcionarios municipales que resultaron agredidos. Aún así, se hace justicia histórica, aclaran las autoridades locales. Esto marca un hito, yo pienso que esta municipalidad de Cunco, con esta decisión que ha tomado, va a ser un ejemplo para las demás comunas que tienen este mismo problema dentro de la región. Pasó mucho tiempo que estábamos viendo este tema, yo era respetuoso de la ley, no es cierto, no podía pasar por encima de los dictamen, pero bueno, ayer ya reventó este asunto, ya la presión era tan grande que tuvimos que actuar, actual consejo municipal, ellos los seis firmaron una hoja a todos los vecinos de Colico que estaban de acuerdo que la máquina pasara. Por medio de una declaración pública, la familia implicada de Carlos Ortusa Phillips señaló que el 6 de julio del año 2020, la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó que no existe ningún camino de uso público que pase por su propiedad, por lo que cualquier persona que lo haga irrumpe ilegalmente en propiedad privada, confirmando asimismo que perseguirán en todas las instancias criminales y civiles a los particulares y funcionarios públicos que hayan transgredido el Estado de Derecho con acciones violentas en contra de la familia y de la del cuidador. Eso mientras se sigue acalorando el ambiente en medio del verano y en medio de una de las playas más hermosas y exclusivas de toda la región de la Araucanía.